Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye la jornada y es tiempo de hacer esta pequeña meditación de esta noche, del Evangelio que hoy día nos ha hablado en la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver San Juan de Letrán con nosotros? Mucho, porque la Basílica de San Juan de Letrán es precisamente la sede papal, la sede del Obispo de Roma, por lo tanto la sede también del Vicario de Cristo. Las grandes celebraciones se hacen en San Pedro, pero la sede de Roma está en San Juan de Letrán, por eso es la primera de las sedes. Y el Evangelio que hoy día nos habla precisamente tiene que ver con el templo. Jesucristo hace esta comparación del templo de Jerusalén con su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Pero, ¿cuál es nuestra relación con este templo? Nosotros también por el bautismo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo cuidamos nosotros nuestro templo? ¿Cómo cuidamos esta luz que entra a nuestra vida, que es la palabra de Dios? ¿Cómo cuidamos lo que oímos o cómo cuidamos nuestro propio templo? ¿Lo cuidamos, cierto, con el mismo celo que lo cuida Jesucristo? Esta es casa de oración. Es casa, cierto, de la presencia de Dios. Es aquí, cierto, donde en mi corazón me recojo cada día a esta hora precisamente a hacer esta reflexión. ¿Cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido mi vida, cómo cuido la permanencia de Dios en mí? Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches.